se desempeñó en tareas vinculadas a la obra pública. Así, de su currículum profesional oficial, prueba número 123, surge que Néstor Kirchner lo designó primero como Secretario de Obras Públicas y Urbanismo de la Municipalidad de Río Gallegos, entre 1990 y 1991. Luego, con el ascenso a la gobernación, fue nombrado vocal del Directorio de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, entre 1991 y 1994. Y en las restantes gobernaciones de Néstor Kirchner, ocupó el cargo de Presidente del Directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz, entre 1994 y 2003. Al llegar Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación, lo designó mediante los Decretos 69 del 2003 y 955 del 2004, prueba número 121 y 122, al frente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, ocupando dentro de la órbita de la cartera de debido un rol determinante a los fines del propósito buscado. Hasta el último día de la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, 10 de diciembre de 2015. A ver, interrumpimos la lectura un segundo. Les pido, por favor, porque están sonando varios celulares que no identifico de dónde provienen, que coloquen los teléfonos en modo silencio para poder prestar atención a la lectura que se está efectuando. Continúe, señora Secretaria. Ya que ella lo confirmó sucesivamente en esa función mediante los Decretos número 22 del 2007 y 79 del 2011, prueba número 149, inmediatamente después de asumir los respectivos mandatos. La Secretaría de Obras Públicas fue un área fundamental en el desarrollo de la maniobra, por cuanto tal como surge de los objetivos trazados por el propio Néstor Kirchner en el año 27 del 2003, debía entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en todas las materias relacionadas con obras de infraestructura habitacional, viales, públicas e hídricas, y coordinar los planes, programas relativos a dichas obras a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal que correspondan a la jurisdicción. Objetivo 1. Desde ese rol, el ingeniero López tomó todas las decisiones que estaban a su alcance, elaboración de presupuesto, utilización de fondos del fideicomiso, entre otros, para que se invirtieran millonarias sumas de dinero en la obra vial de Santa Cruz, y tuvo conocimiento directo y continuo de la marcha de la Dirección Nacional de Vialidad a través de Perioti, pero no adoptó ninguna medida para evitar que las irregularidades en los procesos licitatorios siguieran ocurriendo, ni para terminar con el esquema de beneficios exclusivos en el pago a Báez, ni para conseguir que las obras se cumplieran conforme al contrato o se impusieran sanciones de no hacerlo. Más bien por el contrario, tal como sostuvo el ingeniero Jorge Gregoruti en su declaración indagatoria, el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López controlaba el efectivo cumplimiento de la maniobra a través del sistema CIGO que había hecho instalar en su despacho, a lo que debe adicionarse lo revelado por el imputado Hugo Manuel Rodríguez, ex subsecretario de Obras Públicas, quien aseguró que López se reunía periódicamente con Néstor Kirchner y Nelson Perioti en el Hotel Faena. Por debajo de la Secretaría de Obras Públicas, en el mes de julio de 2005, Néstor Kirchner decidió redoblar la injerencia en la Dirección Nacional de Vialidad a través de la creación de la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federal, a donde en virtud del Decreto Nº 907 del año 2005, nombró a su primo, Carlos Santiago Kirchner, el cual fue ratificado por Cristina Fernández en sus dos mandatos presidenciales por medio de los Decretos Nº 23 de 2007 y 80 del 2011, pruebas Nº 126 y 131. Al igual que en los dos casos anteriores, Carlos Santiago Kirchner también había desempeñado funciones vinculadas a la contratación pública en Santa Cruz, en tanto había sido designado por Néstor Kirchner a cargo de la Jefatura del Departamento del Área de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Río Gallegos, entre 1988 y 1990, y desde aquel año hasta que fue designado a cargo de la Secretaría de Coordinación, fue nombrado vocal y presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de dicha localidad. La Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federal fue dotada de amplísimas facultades que abarcaban la coordinación e intervención en la relación entre la Secretaría de Obras Públicas y los entes descentralizados en obras viales, objetivo 1, la participación en la planificación territorial de la inversión pública, objetivo 2, la evaluación, seguimiento, aprobación y control de los planes, programas y proyectos de las áreas dependientes de la Secretaría de Obras Públicas, entes desconcentrados y descentralizados, objetivos 3 y 6, el ejercicio del Contralor del Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultadas de Obras Públicas, objetivo número 12, y el manejo de los fondos del fideicomiso creado por el Decreto número 1377 del 2001 y por la Ley número 24.855, objetivo 14. Sobre este punto, es necesario recordar que conforme se desprende la lectura del expediente administrativo con los antecedentes de la creación de esta repartición, prueba número 87, el mismo fue iniciado a pedido del ingeniero José Francisco López, quien propuso llamarla Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Región Patagonia, porque supuestamente, sus fines se vincularían con las obras públicas de dicha región. A pesar de que la lectura de dicho expediente administrativo exhibe que el proyecto tuvo observaciones críticas de distintas reparticiones, e incluso el dictamen negativo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, se firmó el Decreto número 907 del 2005, prueba número 131, en el que el expresidente Néstor Kirchner ordenó su creación, cuyo nombre ya no contenía la leyenda Región Patagonia, y cuyos objetivos no se acotaron a esa zona del país, a diferencia de lo que inicialmente se había argumentado para justificar la existencia de esta nueva dependencia. De hecho, los objetivos trazados no se asemejan a aquellos en virtud de los cuales se justificó inicialmente su creación, y se superponen evidentemente con las facultades de otras dependencias, la Subsecretaría de Obras Públicas, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, e incluso del propio Secretario de Obras Públicas, característica que ilustra la relevancia de este puesto. Esta ponderación fue resaltada por el ex Subsecretario de Obras Públicas, Hugo Manuel Rodríguez, quien sostuvo que la Subsecretaría de Coordinación fue una especie de super-subsecretaría, debido a que tenía prácticamente competencias sobre todas las áreas de intervención de la Secretaría de Obras Públicas. Tenía competencias para controlar todas las áreas que dependían de la Secretaría de Obras Públicas, incluyendo entes descentralizados y desconcentrados. Lo mismo aseveró otro de los Subsecretarios de Obras Públicas, Raúl Víctor Rodríguez, al señalar que los objetivos de la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federal se superponen o reemplazan a muchos de los objetivos de la Subsecretaría de Obras Públicas. Es más, la Subsecretaría de Coordinación tiene funciones que la colocan en un nivel superior al resto de las subsecretarías. Es una subsecretaría que pareciera tener control sobre todas las subsecretarías por sus objetivos, porque prácticamente interviene en los objetivos de todas las demás subsecretarías. Que el fin práctico a su criterio era tener un control sobre todas las subsecretarías. Lo expuesto hasta aquí demuestra que Néstor Kirchner creó y Cristina Fernández mantuvo una repartición ad hoc con amplias facultades, una especie de super-subsecretaría, a la medida de las intenciones de los expresidentes para colocar allí a una persona de extrema confianza perteneciente a la familia Kirchner, que pudiera intervenir en todos los asuntos sensibles bajo la órbita de la obra pública y así redoblar la injerencia en ellos. Sin embargo, esta subsecretaría no era la única con competencia en materia vial, en la medida en que en un nivel jerárquicamente inferior a José López, también se encontraba la Subsecretaría de Obras Públicas, que dependía funcional y jerárquicamente de la Secretaría Homónima, en la cual la exmandataria Cristina Fernández designó durante sus dos ejercicios presidenciales al ingeniero Abel Claudio Fatala, quien desde enero de 2006 había sido designado por Néstor Kirchner como coordinador de saneamiento hídrico del área metropolitana dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. Según se desprende de la lectura del decreto número 27 del 2003, prueba número 119, el subsecretario de Obras Públicas cumplía una función de asistencia al secretario en relación a la planificación y ejecución de obras, objetivo número 1, y el Contralor de los Entes Descentralizados, objetivo número 11. Tenía una misión de supervisión respecto del Registro Nacional de Constructores y firmas consultoras de Obras Públicas, objetivo número 6, y poseía como obligación inherente a su cargo el ejercicio directo del Contralor de la Dirección Nacional de Vialidad. El subsecretario Abel Fatala fue responsable de ejercer el Contralor de la Dirección Nacional de Vialidad a través de una vigilancia activa y de oficio sobre la legitimidad de los actos de esa entidad entre los años 2008 y 2015. Y a diferencia de sus predecesores en el cargo, los elementos de prueba recolectados han permitido demostrar que el nombrado tomó efectivo conocimiento de las irregularidades acaecidas en la DNB por las distintas alertas recibidas, incluso desde el primer año de su gestión. Y a pesar de haber demostrado una injerencia preponderante en la Dirección Nacional de Vialidad, evidenciada en un quehacer activo e influyente en línea con el plan de los decisores políticos, no ejerció el Contralor al que estaba normativamente obligado, a sabiendo desde que con esa omisión contribuía al plan criminal, permitiendo que se sustranjeran fondos públicos en perjuicio de las arcas del Estado. Como se puede observar, desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, Néstor y Cristina Kirchner no solo diseñaron el plan tendiente al favorecimiento del empresario amigo de la familia, con el que mantenían estrechos vínculos económicos, sino que además, con el fin de que su designio se llevara a cabo sin resquicios, colocaron los lugares clave a personas que sabían que participarían de esta empresa criminal y controlarían desde sus cargos en el Poder Ejecutivo Nacional a los funcionarios de menor grado de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, lo que les permitía asegurarse de que el plan se llevara a cabo tal como había sido ideado. 6B-2-3, la Dirección Nacional de Vialidad. El montaje de la estructura de individuos funcionales al plan criminal se extendió también hacia el interior de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo específicamente encargado de la obra pública vial a nivel nacional que se encargaría durante los 12 años de ejecutar y sostener la matriz de corrupción a favor de Lázaro Báez. Ahora bien, para mayor claridad expositiva, corresponde iniciar el análisis de este organismo desde la naturaleza de este ente descentralizado, la misión que le asignó la ley y la estructura jerárquica que lo integre y conduce, todo ello a partir de los elementos normativos que le dieron vida y forma a esta entidad. Pruebas número 84, 174, 175 y 452. La Dirección Nacional de Vialidad fue creada por la Ley 11.658 de 1932, modificada luego por la Ley 12.625 de 1939 y reformada por el Decreto Ley número 505 del 58, ratificado por Ley número 14.467, que le dio el estatuto que revista actualmente, con excepción de la integración de sus autoridades, que se rige por las leyes número 16.920 de 1966 y 17.072 de 1966. De acuerdo al mencionado decreto, la Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias. Artículo 2. Es decir, que es el órgano específicamente encargado de administrar y ejecutar el dinero que desde el poder ejecutivo por diferentes vías, presupuesto, ampliación de presupuesto, reasignación de partidas o fondos fiduciarios, se destina año a año a las obras públicas viales. Debe recordarse que a partir de la inclusión de la Secretaría de Obras Públicas dentro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Decreto número 1.283 del 2003, prueba número 166, la Dirección Nacional de Vialidad comenzó a formar parte del referido ministerio como órgano descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. En cuanto a sus autoridades, a partir de las leyes número 16.920 y 17.072, la Dirección Nacional de Vialidad se encuentra a cargo de un administrador general, secundado por un subadministrador y tres gerencias denominadas de administración, de planeamiento, investigación y control y de obras y servicios viales, cada una de ellas a cargo de un gerente. A su vez, existe una división territorial en la que a cada provincia le corresponde un distrito y estos, a su vez, se agrupan en cinco grandes regiones, de tal suerte que en cada uno de los distritos se desempeñan los funcionarios viales nacionales, como representantes allí del organismo federal, aclarando en lo que hace esta pesquisa que la provincia de Santa Cruz resulta ser el distrito número 23. Conforme se desprenden las facultades asignadas a los jefes de distrito por la normativa vigente, prueba número 84, el jefe del distrito número 23 de Santa Cruz era el encargado de ejecutar el desarrollo operativo de la repartición conforme a las políticas y planes fijados en el ámbito de su jurisdicción distrital. Es decir, era el principal funcionario del ADNB apostado en el territorio y, como tal, el representante del organismo en la provincia de Santa Cruz. Por otra parte, por fuera de esta estructura de gerencias, se encuentra la subgerencia de asuntos jurídicos, cuyos letrados dictaminan sobre el aspecto jurídico de cada uno de los procesos administrativos de la Dirección Nacional de Vialidad. Sumado a lo expuesto, sin perjuicio de que en el subexamen casi todas las obras fueron licitadas y adjudicadas a través de los convenios con la AGVP de Santa Cruz, cabe resaltar que en los procesos licitatorios llevados a cabo directamente por la Dirección Nacional de Vialidad, intervenía la Unidad de Coordinación de Procesos Licitatorios, UCOPROLI, y la Comisión Evaluadora de Obras Públicas y Consultoría, equipo que preadjudicaba la obra. Acompañamos a continuación un gráfico ilustrativo de la estructura. Ahora bien, habiéndose explicado en líneas generales las áreas que integran la Dirección Nacional de Vialidad y la modalidad de funcionamiento del organismo, pasaremos a valorar las evidencias que demuestran con el grado de certeza requerido para esta instancia, que dentro del referido ente también se edificó una estructura de personas funcionales a la maniobra criminal. Así, debido a la relevancia estratégica que implicaba el cargo de administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad en el ámbito de la maniobra que tenía por fin perjudicar al Estado a través del direccionamiento y falta de control en la obra pública vial, Néstor Kirchner y Cristina Fernández confiaron en este organismo a un funcionario migrado desde la provincia de Santa Cruz, que venía acompañando a Néstor Kirchner desde su primer gobernación. De esta manera, Nelson Guillermo Perioti fue designado a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, decreto número 73 del 2003, prueba número 129, en donde permaneció hasta el último día de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que lo confirmó en su cargo al asumir su primer mandato. Ver decreto número 127 del 2008, prueba número 177. Al igual que con los funcionarios de máxima confianza del Ministerio, Perioti también tenía una relación política y funcional previa a su llegada a la estructura nacional. En efecto, tal como se desprende, por ejemplo, de la lectura del expediente DNB número 4268 del 2004, durante las gobernaciones de Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz, Perioti había ocupado el cargo de presidente de la Agencia de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, e inclusive había sido intendente de Río Turbio cuando Kirchner lo era de Río Gallegos, y habían formado una alianza política. Ver descargo de Hugo Rodríguez a fojas 3510-3511. Ahora bien, hemos visto que la designación de Nelson Perioti al frente de la DNB obedeció a contar con su aporte inestimable desde ese puesto para la concreción del plan, y en este punto corresponde precisar que dicha contribución no se ciñe únicamente a las decisiones que en materia de obras viales el administrador general podía adoptar en cada caso, sino que incluye también su aporte en el montaje de la estructura de funcionarios, ya que desde la máxima responsabilidad de la entidad podían designar a toda su estructura jerárquica. Es por eso que en cumplimiento con su contribución al plan criminal y para que éste se desarrollase sin fisuras, Nelson Perioti nombró en la Dirección Nacional de Vialidad a diversos funcionarios respecto de quienes sabía que estarían de acuerdo en llevar a cabo las acciones u omisiones necesarias a los fines de lograr beneficiar a las empresas del grupo VAES. Muchos de ellos, inclusive, ya lo habían acompañado en la AGVP de Santa Cruz o provenían del propio conglomerado empresarial beneficiado. En efecto, Nelson Perioti intervino en la designación de los jefes del Distrito Nº 23, Juan Carlos Villafañe entre los años 2003 y 2005, Raúl Osvaldo Darwich entre 2006 y 2008, Mauricio Collareda entre 2009 y 2015, los subadministradores generales Julio Ortiz Andino entre 2003 y 2007, Sandro Férgola entre 2007 y 2010 y Carlos Joaquín Alonso entre 2011 y 2015, el gerente de Administración Sergio Pasacantando entre 2006 y 2015, los gerentes de Planeamiento, Investigación y Control Gustavo Gentili entre 2005 y 2008 y Fernando Abrate entre 2008 y 2015, los gerentes de Obras y Servicios Viales, Sandro Férgola entre 2005 y 2008 y Jorge Eduardo Gregoruti entre 2008 y 2015, y los letrados subrodantes de la sugerencia de asuntos jurídicos, Manel Schweizer y Emilio D'Amato, a la par que mantuvo el frente de ese servicio jurídico a Manuel Kermudji, conforme pruebas 422, 85, 86, 97, 129, 176, 177, 178, 179, 190 y 194. Por otra parte, la lectura de expedientes de Obras anteriores a la designación de Nelson Perioti al frente de la Dirección Nacional de Vialidad, por ejemplo, el expediente DNB número 4268-2004, exhibe que tanto Sandro Férgola como Raúl Osvaldo Darwich se habían desempeñado como ingeniero jefe de la AGBP, el máximo puesto técnico de la repartición, cuando esta entidad provincial se encontraba bajo la conducción de Perioti, y luego fueron designados por él en puestos claves para la maniobra, Férgola como gerente de Obras y Servicios Viales y su administrador general, y Darwich como jefe de Distrito número 23. Lo mismo puede decirse respecto de Mauricio Collareda, quien conforme se puede advertir de la lectura de expedientes anteriores a que asumieran la DNB, por ejemplo, expediente DNB número 9663-2004, prueba número 436, había sido el director de Obras de AGBP bajo la gestión de Perioti, y cuando éste asumió la conducción de la Dirección Nacional de Vialidad, confió a Collareda la máxima representación del organismo nacional en la provincia de Santa Cruz, bajo la jefatura del Distrito número 23. Por otro lado, también designó impuestos institucionales dirimentes a individuos que se desempeñaban en empresas contratistas viales del grupo VAES, y desde allí pasaron a dirigir los destinos de la Dirección Nacional de Vialidad. Tal es el caso de Sergio Hernán Pazacantando, quien de ser contador de confianza de Lázaro VAES en la firma Invermes Sociedad Anónima, según se desprende de su descargo y la prueba número 41, fue nombrado gerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad. Algo similar ocurre con Carlos Joaquín Alonso, quien conforme se desprende de los numerosos elementos probatorios, per escritura número 564, ante el escribano Lebornos o durante en copia, en caja número 133 de la causa Conexa 11352 del 2014, y en este proceso pruebas número 180, 81, 182, 183, 184, 185, 186 y 187, era apoderado y representante técnico de sucesión de Adelmo Biancalani, Sociedad Anónima, y accionista de PELCO, Sociedad Anónima, ambas pertenecientes al grupo VAES. Luego de ellos fue designado por Cristina Fernández como subadministrador general del ADNB. En definitiva, la necesidad de contar con individuos que prestaran su acuerdo al plan criminal diseñado fue lo que determinó a Nelson Perioti a montar una estructura de funcionarios al interior de la Dirección Nacional de Vialidad que fuera a funcionar la dicha maniobra, tal y como terminó sucediendo, ya que como se desarrollará posteriormente, los elementos de prueba recolectados permiten tener por acreditado que cada uno de estos funcionarios viales efectúe un aporte por acción y omisión que fue necesario para consagrar y sostener el esquema de beneficios legítimos y exclusivos que enriqueció a Lázaro VAES a expensas del Tesoro Nacional. Sin embargo, la estructura de funcionarios afines no concluye en el ámbito nacional, sino que como se explicará a continuación, también se designó al frente de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz a personas que colaborarían ya desde la órbita provincial con el desarrollo de la maniobra delictiva imputada. Punto 6, punto B, punto 2, punto 4, la Administración General de Vialidad Provincial. Tal como se expuso en retras oportunidades, la Dirección Nacional de Vialidad delegó durante los pasados 12 años prácticamente la totalidad de la obra pública vial que se llevó a cabo en Santa Cruz con fondos nacionales a la Administración General de Vialidad Provincial de la referida provincia. Dicha delegación de facultades propias en el organismo provincial originó que la AGVP fuese la encargada de llevar a cabo la mayor parte de las irregularidades que fueron perpetradas en cada uno de los expedientes administrativos correspondientes a las obras públicas viales. Es por eso que, para la Congresión del Plan Criminal Investigado, resultaba necesario contar con el concurso de la voluntad del titular de dicha agencia y, por tal motivo, a lo largo de los 12 años investigados, se designó al frente del organismo a personas con cuya contribución a la maniobra se contaba previamente. Ante todo, cabe destacar que esta agencia local fue creada por la Ley Provincial número 1673, dispositivo que la instituye bajo la órbita del Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Gobernación de la Provincia de Santa Cruz y prescribe que el honorable directorio sea integrado por un presidente, máxima autora de la agencia, y tres vocales, aclarando que tanto aquel como estos son designados por el gobernador de la provincia, con excepción de un vocal que es escogido por el gremio vial porque representa a los trabajadores de ese rubro. Ahora bien, el análisis de la totalidad de los expedientes administrativos en los que se encuentra plasmado el proceso licitatorio de cada una de las obras, cuyo estudio pormenorizado se abordará en la cápita 6.b.4.d, permitió demostrar que los sucesivos presidentes de la AGBP, valiéndose la intervención de diversos funcionales de su organismo, direccionaron las licitaciones, permitieron que concurrieran varias empresas del mismo grupo elevando el precio de la contratación pública, otorgaron obras por encima de la capacidad de contratación y ejecución anual, avalaron la certificación de obra que al momento no había sido realizada, adjudicaron obras en infracción a los requisitos vinculados con la maquinaria y el representante técnico, otorgaron adelantos fenomenales, omitieron sancionar a las empresas del referido grupo o rescindir los respectivos contratos, pese a que aquellas de manera sistemática prorrogaban los plazos e incumplían sus obligaciones contractuales y, finalmente, asignaron nuevas obras a dicho grupo a pesar de todos los incumplimientos e irregularidades descriptas, todo lo cual generó un perjuicio multimillonario al Estado Nacional. Todas estas acciones que permitieron el resultado obtenido serán desarrolladas una a una en el capítulo correspondiente, pero destacamos en esta instancia la responsabilidad que le ocupan los sucesivos presidentes de la GBP, que fueron quienes con su firma y su poder de decisión implementaron todos los beneficios y direccionamientos señalados, porque ello permite ilustrar la importancia de ese puesto para la concreción del plan criminal. En efecto, del mismo modo que ocurrió con las restantes reparticiones que intervinieron en los pasados años en la administración de los fondos públicos destinados a la obra pública vial, vemos que quienes fueron designados a cargo de ese organismo respondían al círculo íntimo de los expresidentes de la Nación y de las alobades y estarían de acuerdo en forma parte de esta matriz destinada a favorecer el referido empresario y por esos motivos fueron nombrados como presidentes de la GBP por los sucesivos gobernadores de Santa Cruz alineados a Néstor y Cristina Kirchner. Así, el gobernador Sergio Acevedo, sucesor de Néstor Kirchner en la gobernación y vicegobernador de aquel, nombró primero interinamente y luego de manera definitiva como presidente de la GBP a Héctor René Jesús Garro, quien ejerció ese rol de marzo de 2005 a marzo de 2006, al renunciar el gobernador directo a Acevedo y asumir el vicegobernador Carlos Sancho, que según se conoce a través del acta de asamblea de Otesur S.A., era director de esa empresa de la familia presidencial, se designó a Juan Carlos Villafáñez, quien estuvo al frente del organismo del 17 de marzo de 2006 hasta el 10 de diciembre de 2007. Debe señalarse que, conforme se desprende de dos publicaciones periodísticas y de la nómina de funcionarios aportada por la DNB, Juan Carlos Villafáñez, previo a conducir la GBP, se había desempeñado como intendente de Río Gallegos e inclusive como jefe del distrito número 23 de la DNB, es decir, que era una persona de confianza de periódico y que ya participaba, desde otro lugar, en el desarrollo de la maniobra de aquí descripto. Al asumir como gobernador Daniel Peralta, quien fue secretario de trabajo de Néstor Kirchner, tal como él mismo relata en entrevistas periodísticas, nombró cargo del organismo de vialidad provincial a Raúl Gilberto Pavessi, quien presidió la agencia del 10 de diciembre de 2007 al 28 de febrero de 2013. Cabe recordar que la lectura de los expedientes de obras viales anteriores a la llegada de Pavessi permite ilustrar que, previo a asumir al frente del organismo vial, se desempeñaba como representante técnico de la empresa Goti, perteneciente al grupo Báez, e inclusive había celebrado una complementa con Martín Antonio Báez. Ver escritura número 93, ante escriba a Naval Bornós, del 13 de abril de 2005, en relación a Parcera y Manzana 706C, sección A, circunscripción 2, reservada en copia en caja número 133, de causa con hexa 11352 del 2014, Otesur. Posteriormente, fue designado al frente de la GBP José Raúl Santibáñez, que también resultaba del círculo de los expresidentes y del gobernador, ya que se había desempeñado en la Secretaría de Trabajo durante las gobernaciones de Kirchner y Peralta, y durante esta última como titular de esa secretaría, y presidió el organismo del 28 de febrero de 2013 hasta el 9 de diciembre de 2015. Como se ha expuesto, la Agencia General de Vialidad Provincial resultó ser un estamento decisivo para la concreción de la maniobra, porque era el organismo que se encontraba inmediata y directamente vinculado a la decisión de la adjudicación de las obras, a la autorización para la constante prórroga de plazos y redeterminación de precios, y, a su vez, era la agencia que debía corroborar diariamente el avance real de la obra. En este sentido, los sucesivos titulares, como directores del organismo, concretaron un aporte esencial para que así se materializara, sin fisuras, la maniobra diagramada y el empresario amigo y socio comercial de la familia presidencial resultara beneficiario de prácticamente el 80% de la obra pública vial llevada a cabo en esa provincia. Para concluir respecto de este segundo paso, debe puntualizarse que el engranaje de funcionarios estructurado por Néstor y Cristina Kirchner por sí mismos y a través de sus colaboradores en la maniobra, tenía su génesis en quienes ocuparon la presidencia de la Nación y requería que todos los funcionarios con competencia en materia de obra pública vial a quienes llegaran los asuntos vinculados al plan criminal, realizaran, dentro de su ámbito funcional, su aporte para que la maniobra diseñada se llevara a cabo de acuerdo a lo planificado y así se pudiera beneficiar a las empresas de Lázaro Antonio Báez a expensas del Tesoro Nacional, antecedente necesario y buscado del propio enriquecimiento presidencial. Tal como expresó la Cámara Federal al ratificar el procesamiento, tamaña maniobra requería una base que permitiera mantenerse en el tiempo con una dinámica aceitada que no demandase la renovación del designio criminal. En definitiva, una suerte de burocracia paralela a lo oficial que no se ralentizara ni paralizara por sus circunstanciales colaboradores. He aquí la formación del colectivo que en la sumatoria de individualidades, la de cada uno de los procesados por esta figura, da nacimiento a una persona como centro imputativo, actuante, vigente y triunfante, más allá de eventuales contingencias, al punto de que ni la sucesión de ciertos funcionarios la cerró su incardinado obrador. En síntesis, la edificación de una estructura de funcionarios acorde al plan criminal era un paso ineludible puesto que, para que cada eslabón de la maniobra delictiva pudiera cumplirse y consolidarse en más de 50 obras y a lo largo de 12 años, era necesario contar con el aval de todos los funcionarios intervinientes y, consecuentemente, si alguno de ellos se hubiese negado, hubiera objetado alguno de los vicios o los hubiese denunciado, el proceso se hubiese detenido, como ocurrió momentáneamente en uno o dos casos, que serán desarrollados en el cápite 6.b.4.d, en los cuales se interrumpió el asunto para que otro funcionario, reemplazando al objetor, dio su aval. Punto 6.b.3. La concentración económica de la obra pública. Tras la inmersión de Lázaro Báez en el negocio de la construcción y la migración de la estructura funcional que provenía de la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, el paso siguiente de la maniobra consistió en seleccionar el territorio en donde se enriquecería el empresario a través de la adjudicación de la obra pública vial y, para ello, se escogió a la provincia de Santa Cruz. La elección de Santa Cruz no fue una decisión casual o impensada desde el Poder Ejecutivo Nacional, sino que, por el contrario, fue una decisión minuciosa y deliberadamente seleccionada ya que es el lugar desde donde son oriundos los expresidentes, en la que Néstor Kirchner fue gobernador en tres oportunidades, en donde gran parte de la administración pública nacional había sido nombrada por él y donde, tras su asunción en el Poder Ejecutivo Nacional, le sucederían en el cargo de gobernador gente de extrema confianza del ex matrimonio presidencial. En efecto, la gobernación de Santa Cruz quedaría en manos de Héctor y Casuriaga, hasta el 10 de diciembre de 2003, luego de Sergio Acevedo, desde diciembre de 2003 hasta marzo de 2006, seguido de Carlos Sancho, desde marzo de 2006 a septiembre de 2007, y finalmente de Daniel Peralta en dos oportunidades, desde septiembre de 2007 a diciembre de 2015. Según se desprende los diversos elementos de prueba reunidos, los cuatro gobernadores de Santa Cruz eran personas de confianza de Néstor y Cristina Kirchner. Y Casuriaga, después de su paso por la gobernación, fue designado por Néstor Kirchner y ratificado por Cristina Fernández como secretario de Inteligencia desde el 15 de diciembre de 2003 hasta diciembre de 2014. Acevedo había sido vicegobernador en la tercera gobernación del expresidente. Sancho fue director en la firma Otesur, propiedad del ex matrimonio presidencial. Y Peralta había sido secretario de trabajo en la gobernación de Néstor Kirchner. Por tal razón, ese fue el escenario elegido sucesivamente desde el Poder Ejecutivo de la Nación para ejecutar la matriz de corrupción. Y por ello, se concentró discrecionalmente allí la mayor cantidad de fondos públicos en materia vial, lo que se vio reflejado anualmente en la aburación del presupuesto nacional y en el continuo y abultado suministro de fondos públicos a la Dirección Nacional de Vialidad, con los que luego se beneficiaría a las alobades. Lo expuesto surge a las claras del análisis del informe definitivo número 3 del 2016, confeccionado por la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Vialidad, el cual fue realizado en instancias de las nuevas autoridades del organismo y con el objeto de establecer los alcances, extensión y beneficiarios de la obra pública vial con fondos nacionales en Santa Cruz de 2003 a 2015. Dicho estudio fue efectuado a partir de un relevamiento de campo sobre el estado actual de cada una de las rutas nacionales que fueron objeto de obras en el lapso indicado y, a la vez, se analizaron en detalle los guarismos sobre costos, plazos y grados de avance de obras que se encontraban registrados en el sistema informático de gestión de obras. Una de las conclusiones de ese estudio radicó en que Santa Cruz fue, junto a Buenos Aires, la provincia más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales con un 11% del presupuesto total, lo que implicó que a esa provincia se destinó, lo que en conjunto se asignó para ocho provincias, la Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones. Incluso se le otorgó un monto prácticamente idéntico al 11.1 ejecutado en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y extensa de nuestro país. De esta manera, se observa que mientras provincias tales como La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, San Juan o Neuquén recibieron durante el periodo 2003-2015 menos de 3.000 millones de pesos para la realización de obras viales, a la provincia de Santa Cruz se destinó un total de más de 13.000 millones de pesos, sin una justificación suficiente que avale esta decisión. Precisamente por ello, esta discrecionalidad evidenciada a la hora de la distribución de los fondos públicos nacionales, fue seriamente cuestionada también desde un organismo externo a la Dirección Nacional de Vialidad y antes de su cambio de autoridades. En efecto, la presidencia de la Auditoría General de la Nación, encabezada por el doctor Leandro Despoi, en el informe elaborado en el mes de octubre de 2014, había alertado que, en 2003, el conjunto de las transferencias clasificadas en los informes de AGN como discrecionales representaban el 34% del total con destino a las gobernaciones provinciales y municipales, mientras que hacia 2012, esa relación fue del 62%. Analizando los datos de transferencias discrecionales acumuladas en los 10 años, es evidente que algunas provincias fueron más beneficiadas que otras. Más allá de la provincia de Buenos Aires, la que más dinero recibió, sobresale el hecho de que Santa Cruz sea la segunda provincia que más transferencias discrecionales recibió, en pie de igualdad con Córdoba, mucho más poblada. Santa Cruz recibió, a lo largo de la década, poco más de 9.000 millones, mientras que otras provincias patagónicas recibieron mucho menos, como Chubut, 1.900 millones, Neuquén, 1.283 millones, o San Luis, que fue la que menos recibió, con tan solo 371 millones. En idéntica sintonía, las implicancias negativas de esta situación también fueron resaltadas por otro de los integrantes de la AGN, Alejandro Mario Nieva, quien sostuvo en declaración testimonial que en el marco de la labor de auditoría se observó discrecionalidad en muchos de nuestros informes respecto de la distribución de los programas de obra pública y fondos públicos en las distintas provincias sin seguir ningún criterio de planificación, niveles de pobreza o cantidad de población. Por ejemplo, en Santa Cruz, el 13% de las obras de vialidad del presupuesto nacional, cuando apenas tiene el 1% de la población del país. En suma, cuando advertimos estos factores en conjunto, donde monopolio de las decisiones y falta de transparencia, porque faltaban las rendiciones de cuentas, era un ambiente que facilitaba una gran corrupción. Por tales motivos, entendemos que el reparto arbitrario y la mayor cantidad de fondos públicos para obras viales en favor de la provincia de Santa Cruz no se trató de una decisión aleatoria, sino que, muy por el contrario, fue el antecedente necesario para la ejecución de la maniobra aquí investigada, en tanto permitió que ese importante caudal de dinero público pudiera luego ser destinado en beneficio de Lázaro Báez a través de la asignación de prácticamente el 80% de la obra pública vial de esa provincia, lo que en definitiva lo convirtió en el mayor contratista de obra pública vial en el país en el periodo 2007-2015. A continuación abordaremos uno por uno los distintos medios a través de los cuales se instituyó y consagró esta concentración de recursos públicos iniciando el análisis por la elaboración del presupuesto en el cual se consignaba la afectación de las desorbitantes partidas para obras de la DNB en Santa Cruz pasando luego al dictado de decretos de necesidad de urgencia o decisiones administrativas del jefe de gabinete que ampliaron esas partidas unas veces agotadas, la utilización de los fondos del fideicomiso vial que permitieron incrementar aún más los fondos disponibles para las obras, beneficiando directamente a muchos de los aquí investigados y las resignaciones efectuadas por el Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios que, para garantizar los recursos de la DNB, los redireccionaba desde otras áreas del ministerio y por el Administrador General de Vialidad que tomaba partidas de otras obras para hacer frente a las adjudicadas a las empresas desde el Grupo VAES. Como se ve en este punto, la conformación de la estructura burocrática funcional de la maniobra, paso 2, resultaba fundamental, ya que, como veremos, para direccionar los fondos hacia la Dirección Nacional de Vialidad y en particular a las obras viales de Lázaro Valles en Santa Cruz, era necesario que los expresidentes contaran con el aporte de los funcionarios que debían intervenir en su disposición y administración, lo que evidencia la complejidad de la matriz y la interrelación entre las conductas de cada uno de los acusados. Punto 6.b.3.i. La elaboración del presupuesto. La maniobra orquestada jamás hubiera sido posible sin que desde la Presidencia de la Nación, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, tomaran la decisión política de favorecer a la provincia de Santa Cruz con inversiones millonarias en obra pública viales, y dotaran por diferentes medios de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad con el fin de que aquella pudiera pagar sus obligaciones, las que luego los demás grupos, los demás miembros de la organización, se encargaban de hacer llegar a las empresas del grupo Valles. Como ya se ha venido enfatizando, no resulta azaroso que la provincia de Santa Cruz fuera la jurisdicción en la que se ejecutó, es decir, en la que el Estado pagó la mayor cantidad de dinero en obra pública vial, así como tampoco es casual que dicha provincia, luego de Buenos Aires, fuera por lejos la provincia en la que el Estado Nacional licitó la mayor cantidad de dinero en obras. Ambas decisiones de corte macropolítico corresponden al Poder Ejecutivo Nacional, que es quien diseña el presupuesto nacional año a año, en el que se proponen las inversiones a realizar en las diferentes provincias, aprueba el proyecto de presupuesto que luego se envía al Congreso, y finalmente publica o veta la ley dictada por el Poder Legislativo. Es decir, el Poder Ejecutivo es el que elabora la política económica y de inversiones en las diferentes jurisdicciones y se encuentra acreditado en autos que en los presupuestos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la provincia de Santa Cruz resultó ser una de las más beneficiadas en materia de obra pública vial. La asignación monumental de recursos se encuentra corroborada a través de la lectura y análisis de las leyes que instituyeron el presupuesto de la Administración Pública Nacional durante los años 2004-2015. Como se desprende de su estudio, el presupuesto nacional fue un elemento central a partir del cual se instrumentó la política estatal en virtud de la cual la Dirección Nacional de Vialidad recibiría un flujo de fondos multimillonarios, ya que no sólo sería dentro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el organismo que más dinero recibía, sino que era el órgano descentralizado que más fondos recibía en todo el país, lo que permite tomar dimensión de la importancia de este organismo y del celo que los funcionarios a su cargo debieron haber puesto en control sobre aquel. Al respecto, el informe de auditoría realizado por el expresidente de la Auditoría General de la Nación, doctor Leandro Despuy, explicó que tan sólo en el año 2012 la Dirección Nacional de Vialidad devengó 14.243.984.782 pesos con 61 centavos, lo que representa prácticamente el doble de lo que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud, gastó ese mismo año en materia de salud pública. Llegado a este punto, vale aclarar que no escapa a los suscriptos que la ley de presupuesto es precisamente eso, una ley, y por lo tanto requiere tratamiento parlamentario. Sin embargo, no puede descartarse que es el Poder Ejecutivo Nacional, cada ministro sobre su materia, junto con el Jefe de Gabinete y el Presidente de la Nación, el que diseña el presupuesto, así como también que es el Presidente de la Nación el que aprueba el proyecto que luego es enviado al Congreso Nacional, y finalmente es el Presidente que no promulga, pudiendo antes vetar o modificar su contenido. En este sentido, si se compara el presupuesto proyectado por el Poder Ejecutivo Nacional con el aprobado por el Poder Legislativo para la Dirección Nacional de Vialidad en los años en los que ejercieron la primera magistratura, Néstor Kirchner y luego Cristina Elizabeth Fernández, el mismo resulta prácticamente igual, lo que implica que la política de inversiones en materia de obra pública vial fue diseñada desde la Presidencia de la Nación. La única excepción al afirmado ocurrió en el año 2011, en el que no haberse acordado en el Congreso Nacional una ley de presupuesto, las cuentas de la Nación se regieron directamente por disposición de la expresidente que por el decreto número 2053 de 2010 y el decreto de necesidad de urgencia número 2054 de 2010, dispuso un flujo de fondos millonarios a favor del organismo vial. Lo sostenido precedentemente puede verse claramente en el siguiente cuadro, elaborado a partir de la información obtenida en el sitio web oficial de la Oficina Nacional de Presupuesto vinculada a los proyectos de ley de las leyes de presupuesto de cada uno de los mencionados, iniciando el análisis en el año 2004, por tratarse del primer periodo en el que Néstor Kirchner elaboró el proyecto de presupuesto. Sigue un cuadro, como se puede observar, durante los años pasados hubo un correlato permanente entre los fondos proyectados por el Poder Ejecutivo, los que el Poder Legislativo sancionó en la respectiva ley de presupuesto, y los que finalmente eran aprobados y promulgados por el Presidente. Ello muestra que en los hechos el diseño de la política de inversiones en materia vial fue dirigido desde el Poder Ejecutivo, resultando la DNB durante aquellos años el principal organismo a través del cual el Estado Nacional invirtió en nuestro país. Sobre este asunto, que fue uno de los argumentos enarbolados por varias defensas, corresponde aclarar que en reiteradas ocasiones a lo largo del trámite de este expediente hemos expresado que este Ministerio Público no busca asignar relevancia jurídico-penal a cada uno de los pasos que requiere la sanción del presupuesto en base al mandato constitucional, así como tampoco la formulación del presupuesto nacional en el que intervienen los poderes ejecutivo y legislativo en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales. Sino que esta conducta, en principio inocua para el derecho penal, cobra relevancia a la luz de la maniobra puesta en marcha durante los años 2003 a 2015 desde la Presidencia de la Nación con el fin de asignar fondos a la Dirección Nacional de Vialidad para que este organismo, al menos en la provincia de Santa Cruz, contratara al amigo y socio de los exmandatarios. Sentado ello, la importancia de la DNB y de la obra pública vial durante el periodo investigado puede verificarse no sólo mediante la lectura de las leyes de presupuesto citadas como evidencia, sino también a partir de los mensajes de remisión del proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo Nacional envió año a año al Congreso Nacional por medio de los cuales Néstor Kirchner y Cristina Fernández aprobaron los bocetos confeccionados por los diversos integrantes del gabinete, los unificaron y los enviaron al Parlamento. Ver mensajes de remisión y comunicados de prensa durante prueba número 363, 364, 365, 366 y 367. En efecto, la relevancia central de la Dirección Nacional de Vialidad y de las obras de infraestructura vial que este organismo lleva adelante consiste en que durante los años 2004 y 2015 fue el mecanismo de inversión real directa más importante de nuestro país, es decir, el modo a través del cual se incorporaron activos no corrientes al patrimonio nacional. Así, en el proyecto de presupuesto para el año 2004, el expresidente explicó que los proyectos con utilización del 84.2% del total de gastos de inversión real directa ordenados en términos institucionales reflejan que el 95.6 de los mismos corresponden al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, dentro del cual la mayor inversión corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad. Idéntica situación se observa en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para el año 2005, en donde Néstor Kirchner sortuvo que del total de la inversión real directa el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios concentra el 75.6 de esta jurisdicción. La Dirección Nacional de Vialidad por sí sola representa el 57.2 del total. Lo mismo ocurre si se observa el año 2006 en el que se señaló que los proyectos con utilización del 83.7% del total de gastos de inversión real directa ordenados en términos institucionales reflejan que el 93.1 de los mismos por ciento de los mismos se corresponde al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios dentro del cual la mayor inversión corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad. De igual modo sucede en el año 2007 en el que indicó que el monto previsto de inversión real directa se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Vialidad que impactan en la función de transporte la cual concentra el 71% del total de la inversión real directa y luego aclara que del total de gastos en inversión real directa se prevé que el 86% se ejecute por proyectos de inversión y el 14% restante por adquisición de bienes de uso. El 91% de la inversión programada para 2007 en proyectos de inversión corresponde al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública de Servicios dentro del cual la mayor inversión corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad. En un mismo sentido en el año 2008 expuso que el monto previsto de inversión real directa se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Vialidad que impactan en la función transporte que concentra el 67.6% del total de la inversión real directa y luego se aclara del total de gastos de inversión real directa se prevé que el 82.1% se ejecute por proyectos de inversión y el 17.19% restante por adquisición de bienes de uso. El 91.4% de la inversión programada para 2008 en proyectos de inversión corresponde al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios dentro del cual la mayor inversión corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad. Nuevamente en el año 2009 la Dirección Nacional de Vialidad ocupó un papel central en el esquema de inversión nacional. En el comunicado de prensa emitido por el Poder Ejecutivo al enviar el proyecto del Congreso Cristina Fernández de Kirchner expresó que la prioridad asignada a la inversión real directa en los últimos años se mantiene por el ejercicio 2009 previéndose un aumento interanual de 2.680.8 millones de pesos y un nuevo incremento de la misma en términos del PBI. El monto previsto de inversión real directa se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Vialidad que impactan en la función transporte la cual concentra el 65.8% del total de la inversión real directa. Asimismo en el año 2010 la expresidente expuso que la prioridad asignada a la inversión real directa en los últimos años se mantiene para el ejercicio 2010 previéndose un aumento interanual de 364.3 millones de pesos. El monto previsto de inversión real directa se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Vialidad que impactan en la función transporte la cual concentra el 64.4% del total de la inversión real directa. Por su parte en el año 2011 destacó que la prioridad asignada a la inversión real directa en los últimos años se mantiene para el ejercicio 2011 previéndose un aumento interanual de 3.707.9 millones de pesos. El monto previsto de inversión real directa se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Vialidad que impactan en la función transporte la cual concentra el 49.3% del total de la inversión real directa. De la misma manera la exmandataria en el comunicado de prensa correspondiente del año 2012 destacó que la prioridad asignada a la inversión real directa en los últimos años se mantiene para el ejercicio 2012 previéndose un aumento interanual de 2.399.7 millones de pesos. El monto previsto de inversión real directa se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Vialidad que impactan en la función transporte la cual concentra el 50.2% del total de la inversión real directa. Lo mismo ocurrió en el año 2013. Lo mismo ocurrió en el año 2013 en el que comunicó que la prioridad asignada a la inversión real directa en los últimos años se mantiene para el ejercicio 2013 previendo previendo un aumento interanual de 2.022.8 millones. El monto previsto de inversión real directa se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Vialidad comprendidos en la función transporte que concentra el 54.5 del total de la inversión real directa. Del mismo modo Cristina Fernández en el comunicado de prensa del año 2014 acentuó que la prioridad asignada a la inversión real directa en los últimos años se mantiene para el ejercicio 2014 previendo un aumento interanual de 2.278.1 millones de pesos. El monto previsto de inversión real directa se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Vialidad comprendidos en la función transporte que concentra el 58.5% del total de la inversión real directa. Finalmente el año 2015 no fue una excepción y recalcó que la prioridad asignada a la inversión real directa en los últimos años se mantiene para el ejercicio 2015 previendo un aumento interanual de 7.010.5 millones de pesos. El monto previsto de inversión real directa se encuentra influido principalmente por los proyectos de inversión de la Dirección Nacional de Vialidad comprendidos en la función transporte que concentra el 54.0% del total de la inversión real directa. De los fragmentos citados en cada uno de los proyectos de presupuesto en los que intervinieron los expresidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández junto con los funcionarios vinculados a la obra pública vial Julio De Vido José López Carlos Kirchner Nelson Perioti y Abel Fatala se desprende que en el esquema de inversión proyectado por el Poder Ejecutivo la DNB ocupaba un rol central en la economía del país lo que revela la importancia de este organismo en tal sentido corresponde aclarar que aunque la decisión política que posibilitó que ocurrieran los hechos investigados como se ha visto fue adoptada por los expresidentes aquella jamás pudo haberse implementado sin la participación imprescindible de quien fuera el funcionario más importante del gobierno en la materia el ministro de planificación federal inversión pública de servicios Julio Miguel De Vido quien elaboraba el anteproyecto de presupuesto para su cartera que incluía la DNB discutía el proyecto en acuerdo de ministros lo que luego era aprobado por los expresidentes respondía por lo proyectado por el ministerio de su cargo y luego lo ejecutaba tampoco puede soslayarse que se ubicaba jerárquicamente en dependencia directa del ministro de la subsecretaría de planificación territorial de la inversión pública cuya misión incluía entre otras la de diagramar y distribuir geográficamente la obra pública ver decreto número 1824 del 04 lo que permite ilustrar la intervención directa de De Vido en la decisión de convertir a Santa Cruz en la principal destinataria junto con Buenos Aires de la obra pública vial durante el periodo 2003 a 2015 asimismo de las competencias asignadas por el decreto número 27 del 03 a la secretaría de obras públicas se desprende también que José Francisco López tenía un rol preponderante en cuanto a la elaboración del presupuesto pues era el funcionario que recibía el anteproyecto de presupuesto elaborado por la DNB lo avalaba y continuaba el trámite elevándolo a De Vido para su tratamiento en acuerdo de ministros y su aprobación por los expresidentes fue la declaración indagatoria de Hugo Manuel Rodríguez y Raúl Víctor Rodríguez ex subsecretarios de obras públicas cobrantes 3511 y 3910 vuelto también se registra la intervención en esta etapa de los subsecretarios Carlos Santiago Kirchner ex subsecretario de coordinación de obra pública federal toda vez que el decreto P907 del 2005 le había atribuido la facultad de intervenir con las distintas dependencias de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación en lo que respecta a la propuesta elaboración ejecución marco regulatorio y proyectos de programas a realizar en materia de obras de infraestructura habitacional viales públicas de prevención sísmica de planificación territorial de la inversión pública e hídricas como así también en las que surjan de los entes desconcentrados como descentralizados de NVE y de haber Claudio Fatala ex subsecretario de obra pública toda vez que el decreto número 27 del 03 le imponía la función de asistir al Secretario de Obras Públicas en la elaboración y ejecución de la Política Nacional de Obras Públicas y ejercer el contralor del accionar de la Dirección Nacional de Vialidad lo que implica que este último era el superior jerárquico del Administrador General de Vialidad finalmente no puede ignorarse la participación decisiva de Nelson Perioti en la canalización de fondos hacia Santa Cruz y más precisamente hacia las obras adjudicadas a las Arbaes ya que como máximo titular de la DNB era quien revisaba y aprobaba el presupuesto del organismo en el cual se incluían las obras a las que se le destinaría el dinero público asimismo no es posible soslayar en este punto que otros engausados expusieron que la obra pública en Santa Cruz era resorte exclusivo del Administrador General ya que respondía a necesidades políticas que se gestionaban políticamente y Perioti conocía mejor que nadie especialmente en la provincia de Santa Cruz lo que hacía falta y lo verificaba personalmente dado que se trataba de una provincia de donde provenían no sólo el administrador de la DNB sino el secretario de obras públicas el ministro de planificación el expresidente y la presidenta de la nación ver descargos de Fernando Abrate y Gustavo Gentili exgerentes de planeamiento investigación y control de la DNB como se ve tanto Néstor y Cristina Kirchner como Julio Miguel De Vido José Francisco López Carlos Santiago Kirchner Nelson Perioti y Abel Claudio Fatala intervenían directamente en la cuestión presupuestaria de la DNB y año tras año desde 2004 a 2015 elaboraron y aprobaron el proyecto de presupuesto de ese ente descentralizado a sabiendas de que se proyectaban obras en Santa Cruz para poder asignarlas a Báez y así conseguir que el amigo de Néstor Kirchner incrementara sideralmente su patrimonio así al amparo del relato oficial que así hincapía en la importancia de la obra pública vial como motor para el desarrollo de la economía del país se enmascaraba bajo este manto de legalidad la verdadera voluntad de los expresidentes que consistía en dotar de recursos a la Dirección Nacional de Vialidad para que al menos en la provincia de Santa Cruz se instrumentara una matriz de corrupción dirigida a sustraer fondos del Estado a través de la obra pública vial en complicidad con su empresario amigo y socio comercial Lázaro Antonio Báez sin perjuicio de lo expuesto no es posible soslayar que más allá de que el propio presupuesto establece los valores que recibía la DNB y los montos por estas obras una vez puesta en marcha su ejecución en los hechos existieron diferentes mecanismos para aumentar los fondos que recibiría el referido organismo o para cambiar su destino legalmente establecido así los distintos funcionarios modificaron partidas presupuestarias y acomodaron el destino de los fondos con el fin de hacer frente a los pagos que debían realizar los que como se ha expuesto en las anteriores presentaciones eran canalizados principalmente hacia las empresas del grupo Báez que tal como se desprende el cuadro de ranking de pago y deuda vencida aportado por la DNB ver pruebas 38 147 y 232 al finalizar el gobierno de Cristina Fernández eran las únicas contratistas en las que no se le adeudaba un solo centavo e incluso se les había pagado por encima de la obra certificada mientras que a otras empresas se le adeudaban sumas millonarias en este sentido a continuación profundizaremos el análisis sobre las restantes fuentes de financiamiento de la Dirección Nacional de Vialidad que fueron instrumentadas por la Presidencia de la Nación con el fin de reacomodar las partidas para poder hacer frente a las obras realizadas por el Grupo BAES en detrimento de otras obras que debían ser financiadas por el organismo Interrumpimos en este punto la lectura señor Secretario con esto vamos a dar por concluida la audiencia del día de la fecha se dispone cuarto intermedio hasta la próxima audiencia el día lunes 3 de junio a las 9.30 horas en esta misma sala ya le doy la palabra al doctor Hortel para continuar leyendo el reporte el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio si doctor gracias señor presidente en función del tiempo que está demandando la lectura y toda vez que el artículo 374 del código procesal penal establece solo la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía esta defensa solicita que se proceda no se proceda perdón a la lectura de los requerimientos formulados por las querellas lo tengo presente doctor posteriormente resolveremos el punto se dispone cuarto intermedio entonces hasta la próxima audiencia el día lunes 3 9.30 horas gracias gracias